Modo de ráfaga Ya Activamos ahí Modo de ráfaga, ahí está Modo de avance Para ráfaga Con obturador Mecánico Ya súper importante Obturador mecánico El electrónico No O sea, ahí tenemos esta luz Pareciera No, no tiene tanta luz De hecho Vamos a tirar a un ISO alto Ya Y se ve ahí Está tirando un ISO A un ISO Quizás muy elevado Ya ISO 100 Y como está en poca luz Vamos a tirar un ISO A un ISO 1000 Ya Entonces ahí me está dando Un tiempo mejor 1.20 1.20 ¿Qué significa? Que yo podría tirar ¿Vamos a la foto? 1.2.3 O como 80 fotos tomo Como 80 Harto Bueno Esa es una de las formas De De hacer bolsa en la cámara No recomendaría Aplicar este método A cada rato Ya Así que Vamos a usar el obturador electrónico ¿Cómo lo usamos? Vamos aquí Cambiamos el modo Veamos que vamos a la foto Sí, hay muchas En muchas Pero Pegamos el modo Pongamos el obturador electrónico Esto debería ser así Esto debería ser así Fijando en el menú A ver si se ve en el menú Ya ¿Vamos a la foto? Entonces Pongamos acá Aquí Y debería estar acá una cosa como Dual Pixel está desactivado Bien, está desactivado Pero ya está activado Ya Seguramente porque Hay algunas opciones Que sea modo gráfico Agarrado Tiene que estar Claro Claro Activado Y ahora Debería tirar muchas más fotos Y ahora Veamos aquí Dos, tres Cuatro Cinco Seis Un fuego agarrado Claro Ahí está Activado Ocho Nivel El estabilizador Está activado El ibis Entonces Nosotros podríamos tirar Probablemente Con obturador mecánico Ah, digo electrónico No me acuerdo Si eso hacía así Pero Hagamos la prueba El servo Está activado Y vamos A ver Ahí está O sea Ahí apareció Una barra de estición Acá Es como En los juegos de video Para el disparo Vamos a tirar para acá Y Veamos cuánto es capaz de tirar Aquí estamos Ya Se ve, ¿cierto? Se ve Ahí O sea Aquí estamos Y vamos a hacer un disparo Acá Ahí Y ahí Y hace como una precarga De fotos Pero no las tira Veamos cuánto tira Un, dos, tres 76 fotos en ráfaga En un segundo Y algo Entonces Veamos Con el modo De previsualizar Y ahí te muestra La ráfaga Rau 65 fotos En Rau Fue capaz de tirar Una brutalidad Después se llena el buffer Y hay que dejarlo descansando En unos 10 segundos Y se puede volver a hacer Ya Es el El modo Obturador Electrónico El problema De esto Se desactiva Todo el pixel Las fotos Ya son Creo que son De 12 bits De color Ya no Son 14 Y el Rolling Shooter Que es el efecto Cuando las cosas Quedan gelatinosas Pero a favor Que puedo tomar Muchísima ráfaga Y no daño El obturador Mecanico Así que Eso es una Gran Gracias De esta R7 Eso Uy Donde pongo el botón De cerrar Bye